Me pilláis por aquí leyendo mi nuevo libro, Atrapados en Vox Odyssey Si quieres un buen libro de lectura, hazte con él por tan solo 12 que no me digo Hoy como veis no tenemos Call of Duty en el canal Vale, hoy tenemos uno de esos vídeos que son diferentes pero interesantes a la vez Los que más me gusta grabar y donde mejor me lo paso, la verdad ¡Ey calor! ¡40 grados en la gala! He oído por ahí, no sé si será cierto, que se puede crear fuego con agua ¿Tú eso te lo crees? No, yo tampoco Además, que mejor momento del año que el verano Cuando más seco está todo y más peligroso es para hacer un vídeo de este estilo No, por supuesto, vamos a intentarlo, no creo que sea posible, la verdad es que de agua coger fuego es complicado Pero si alguien por algún casual intenta esto, por favor, como un adulto, no seamos cabeza huecas Y bueno, ya sabéis el resto, que no os queméis básicamente No, en serio, fuera bromas, insisto, no hagáis esto en casa y si lo hacéis, que sea con un adulto Cuesta bastante, pero funciona, ahora lo veréis ¡Oh, vaya! Y os preguntaréis, ¿qué hace falta para conseguir que el agua ayude a hacer fuego? Vamos a descubrirlo En primer lugar, nos hará falta agua, evidentemente En botella, importante De los vídeos donde he visto que la gente lo consigue, utilizan botellas pequeñas Pero yo, voy a jugar con la grande, porque si con un poquito de agua se consigue un poco de fuego Si usamos mucho agua, haremos un lanzallama, por lo menos Por supuesto, hará falta algo que quemar, en este caso, un papel Por cierto, el agua que utilizaremos para crear el fuego también será la que utilicemos para apagarlo Importante Y como todos sabréis, los colores oscuros absorben la energía bastante mejor Así que vamos a pintarlo de negro un poquito Es fantástico hacer un vídeo donde necesitas rotuladores negros Y te quedas sin tinta mientras estás haciendo el vídeo Ok, espero que con esta superficie sea suficiente Lo mejor sería tener periódico Pero no, no tengo periódico en casa Así que me tengo que apañar y sobrevivir como buen sniper que soy, chaval 38 grados Entre prender fuego algo en verano Y salir a la calle a hacerlo No sé yo qué esperar Este, amigos, va a ser mi puesto de mando Aquí es donde me voy a sacar hasta que lo consiga La idea es conseguir, gracias al agua, un efecto lupa Efecto lupa Perfecto, la lupa Esto tiene de efecto lupa lo que yo puedo llegar a tener de Power Rangers, ¿sabes? Dios mío, cuánto fuego Que ya me van a los bomberos Fireman, fireman, come here Lo que me temía Es ridículo conseguir fuego con agua ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Dios mío, qué llamarada ¿Se ve? Sí Está como un marcadete Como quemado La profecía era cierta Podemos conseguir fuego con agua Los vecinos acaban de llamar a la policía Hacer fuego de esta forma tan bestia es ilegal No, no, no se puede Estamos siendo rodeados ¡Socorro! ¡Hay fuego! ¡Socorro, socorrito! ¡Eh! Dios mío ¿Te lo has creído? ¿Qué es esto? Es un prank Es una broma pesada Con cámara oculta, es alemán ¡Eh! 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 Huele quemado Venga, sigue Huele quemado No sé si habrá grabado Pero ha salido No sé si no se graba Después de lo que llevamos Huele quemado Pero mucho, ¿eh? Dios mío, cuánto fuego ¡Oh, me quemo! Se está quemando Se está quemando Pero no sale Llama poderosa Amigos Era una llamada de los bomberos No me dejan seguir grabando el vídeo Porque claro Estamos haciendo unas llamaradas Y unas cosas que se pueden descontrolar Así que bueno Como no me dejan Pues nada Hasta aquí el vídeo Dejad un me gusta si os ha gustado Y lo volveré a intentar en invierno Porque también les entiendo O sea, esa cantidad de fuego y tal Puede ser incontrolable Es todo el humo Es malísimo respirarlo Es una locura, vamos Vale Me he quitado el sudor Es lo único que he hecho Pero no puedo más O sea, no sé qué pasa Debe ser la botella 100% Que no funciona O sea Por lo que sea el plástico No es lo suficientemente liso O lo que sea Y no hace bien El efecto lupa Que tiene que hacer A través del agua Así que he estado viendo Que con una bombilla También se puede hacer Cualquier recipiente Que contenga el agua Y se puede hacer el efecto lupa Y tengo aquí una bombilla Que está fundida Así que perfecto Vale Vamos a llenarla de agua La bombilla Y quedaría básicamente Esperate si se llena bien Ahí estamos Y quedaría básicamente De esta forma Si os fijáis He roto la parte de dentro Vale Para conseguir que el agua Entre por aquí Simplemente he hecho eso Para ello He utilizado una aguja Bastante larga He estado ahí en plan machacando Perdón Aquí He estado ahí machacando Un buen rato Y al final ha caído Eso más como digo Pues así tenemos Todo el agua Dentro de la bombilla Y esto Va a ser lo que use Para prender fuego Es decir Usamos El propio agua Y el propio efecto Que hace el agua Una vez Le atraviesa el sol Para generar fuego Vale O sea Si no fuese por el agua Sería imposible Con lo cual A ver si hay suerte Y esto tiene más potencia Que la botella Ya digo Tiene que ser por el plástico Que no funciona bien Así que Deseadme suerte Porque me estoy muriendo De calor Y amigos No os voy a volver A poner toda la cantidad De tomas Que hicimos Que la verdad Fueron bastantes menos Que con la botella de agua Las cosas como son Pero también fueron unas cuantas Vamos a pasar directamente Al momento En el que lo consigo Lo tengo Lo tengo Se está quemando Se está quemando No veo ¿Cómo va? Va muy bien ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! 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 ¡Mira eso! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Lo he conseguido ¡Oh, Dios! ¡Oh, mira eso! ¡Me quemo! ¡Ah, ah! ¡Hola! ¡No, imbécil! ¡No, que se quema, que se quema! ¡Qué hago, coño! ¡No! ¡No! ¡No, que hagan mal eso! ¡No, que coño! ¡Que quemámoslo así! ¡Para, pero que está debajo, imbécil! ¡Ah, vale! ¡Oh, qué susto! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡What the fuck! Y sí, os habéis dado cuenta, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta dónde se me ha ocurrido empujar el papel con llamas? O sea, o con fuego, básicamente. Sí, he sido tan listo de empujarlo justamente al lado de un sion de tela. Si por cualquier cosa le llegó a empujar más fuerte y cae encima o al lado justo de la tela, la tela, bueno, no sé si lo sabéis, pero arde que da gusto, como es normal. O sea que realmente podría haber salido el vidrio caro. O sea, pero de esto, pero un disgusto fuerte. Por suerte, no ha pasado nada. Se ha apagado, como habéis visto, rápido, sin problema. Pero la tensión ha estado ahí, ya digo, entre que se ha caído justamente al lado del sion y demás. Bueno, ha habido suerte, desde luego. Vale, vamos a intentarlo ahora con este papel más chiquitín. Si hay viento, lo siento, pero es que ante eso tampoco puedo hacer nada. O sea... No me fastidies, no me fastidies, juro que estaba saliendo humo. Pero no. ¡Ah, qué rabia, tío! Es más, mira, mira, se ha quemado. Es verdad, hay dos. Se ha quemado, míralo. Ahí está. Ya, ya, ya. ¿Ves el humo, no? Sí, se capta perfectamente. Viento para. El viento creo que me lo ha liado. ¡No, viento! ¡No, tío! El viento me lo ha liado. O sea, se ha hecho un agujero, ¿eh? Sí. Y bien grande, aparte. Tenemos un problema, Houston. Houston. Houston, me estoy quemando las manos, tío. Houston. Vale, no pasa nada porque todo va a ir bien. David, la botella, corre. No pasa nada. David, la botella. Vale, está, está bien. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Sí, para abrazarme está genial. Que no. Es que quema un copón, ¿eh? Increíble, ¿no? Lo que el agua puede llegar a hacer si la pones en el punto exacto y lo atraviesa una luz que nos viene de potencia como el sol. O sea, poder hacer fuego con agua. Es que es lo más, no sé, extraño que puede existir. Pero sí, misión cumplida, el experimento ha resultado y un poquito de agua es suficiente para iniciar un incendio en tu casa por culpa de un sillón. Y por supuesto, ¿qué deciros? Lo acabáis de ver. A ver, estaba controlado, teníamos agua al lado y tal. Bueno, al lado. Sí, al lado. Pero ya habéis visto. Mejor no hagáis estas cosas tan solo como un experimento de que sí, un poquito de agua del grifo simplemente puede crear fuego y ya está. Es un experimento, de verdad. No lo hagáis porque no, porque se puede ir de las manos. Jugar con fuego es peligroso. Así que, por supuesto, que nadie lo haga, por favor. Por favor, que nadie lo haga. Basta que diga que no lo haga porque la gente lo haga, ¿sabes? Pero yo aún así lo digo, por favor, no lo hagáis. Y ya, amigos míos, poquito más por este vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad un buen me gusta si queréis que hagamos más experimentos de este estilo en un futuro en el canal. Yo por aquí me despido. Como siempre, muchas gracias. Un saludo y que el agua os acompañe. ¡Pau! ¡Gracias!